Apenas cuatro días duró la decisión de 11 equipos de la primera división de desafiliarse de la FESFUT. Ayer por la noche, los 12 equipos que componen el circuito de privilegio acordaron volver a reconocer a la FESFUT como la autoridad máxima del fútbol salvadoreño. Además, Lisandro Pol anunció que dejará de ser el presidente de la Liga Mayor a partir del próximo lunes cuando pondrá su renuncia. También, José Vidal Hernández dejará el cargo como vicepresidente. La Liga volverá a la normalidad el próximo fin de semana, cuando se programe la jornada 13 y la número 12 que debió jugarse el pasado fin de semana se reprogramará en otra fecha. Aún no se conoce si la desafiliación por cuatro días llevará castigo a los dirigentes de los equipos. En el transcurso de los días, unos cambiaron de opinión y la idea era que si no estábamos la mayoría, pues tampoco era un punto cerrado. El único que siempre fue claro en su posición fue Águila, pero todos los demás sí estuvieron de acuerdo. Pero ya el fin de semana hubieron equipos que cambiaron de parecer y en ese sentido, pues si no había una mayoría casi absoluta como la que tuvimos cuando se tomó la decisión, pues sentíamos que lo más conveniente, razonable para el fútbol, pues era regresar a como se estaba. Con tan solo 11 jugadores, entrenó ayer por la tarde una selecta alternativa para el partido contra Canadá del próximo 8 de octubre en Houston. Seis jugadores de Águila y Turín se presentaron ayer por la mañana a la primera práctica, en espera de los leccionarios. Nosotros nos hemos mantenido, ya sea él, derbi, mi persona, hemos estado siempre en la selección y creo que no está él, estoy yo, está derbi, no está derbi, estamos los dos. Creo que nos vamos rotando y creo que eso es importante. Lo importante es que defendamos bien la portería y al final que saquemos buenos resultados. Irvin Herrera, Richard Mengíbar y Andrés Flores del New York Cosmos, Jaime Alas del Municipal de Guatemala y Alex Cerritos del DC United se incorporaron al trabajo ayer por la tarde. Se espera aún la llegada de Nelson Bonilla, Derbi Carrío y Arturo Álvarez. Por otra parte, Gerson Ballén no fue prestado por su equipo y Pablo Punged está lesionado. El espacio sigue siendo reducido, sigue siendo a mucha intensidad, ya que por medio de la intensidad trabajamos la preparación física y de acuerdo a todos estos trabajos menores vamos a trabajar en esa base. El panorama se le sigue complicando a la selecta, ya que tres jugadores no tienen visa para realizar el viaje. Los dos centrales de Águila no podrían completar a tiempo el trámite para viajar, por lo que Eduardo Lara dice que no sabe qué va a pasar, porque no puede exponerse a realizar un partido internacional sin una defensa de garantías. En la Liga Mayor de Baloncesto, Santa Tecla no tuvo problemas en su visita al polideportivo Abel Mazariego para derrotar al Once Lobos. Los tecleños, líderes del torneo, derrotaron por 103.76 a los lobesnos. Roberto Martínez fue la figura de los periquitos con 22 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias. Solo nos quedan dos partidos y era importante venir a tener un buen desempeño de visita, rotar jugadores y el ánimo de nosotros en vistas a los play-offs ya. En el Once Lobos, Mylick Jackson aportó 34 puntos y 9 rebotes y Joshua White 24 puntos, 13 rebotes y 3 asistencias, pero no pudieron evitar la derrota de su equipo en casa. Es importante porque son las canchas más difíciles, porque en casa estamos en nuestra casa, entrenamos ahí y siempre es importante sacar victorias de visita. El polideportivo de la Universidad de El Salvador fue el escenario donde se disputó el US Open y su torneo interfacultades. El profesor Jorge Saldaña dio las palabras de inauguración en este evento, en el que se realizaron competencias en masculino y femenino. El torneo fue organizado por el profesor Oscar Enríquez y la premiación la realizó Luis Chévez, presidente de la Federación Salvadoreña de Judo. Atletas en las categorías de 55 kilogramos hasta más de 100 en masculino y entre los menos 44 y los más de 78 kilogramos en femenino, lucharon por las medallas. Roberto Avelar, Telenoticias 21.